Un poquito para la derecha, un poquito para la derecha La reformamos, la reformamos Lanzas fuera, lanzas fuera, vista derecha Ayudar arqueros, ayudar arqueros, ayudar arqueros No los dejes vendidos, no los dejes vendidos Joder Está bien, han subido, han subido Han chupado huella, está bien Vamos Pudos arriba Pudos arriba Dejale una one time con los arqueros por si acaso Guardia real, uniformar derecha Guardia real y oficialía experimentada derecha por favor Vale Vamos, puxamos, 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 vamos con todo Caballo, caballo, caballo Cabiría vendrá derecha, cabiría vendrá derecha atrás Cabiría no mira por vosotros Somos muchos más, somos muchos más Podéis jugar agresivo, jugar agresivo, jugar agresivo Joder Estamos barriendo rápido, rápido Vale, muy bien Jugar sobre bandera, jugar sobre bandera, reorientar todos bandera, 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 todos banderas Hacia los rojos Hacia los rojos, hacia los rojos Rojos y azules, rojos y azules Ignorar a Marilio, ya los hemos barrido Todos los rojos Rojos y azules Muy bien Los que estéis a la derecha, todos estamos puxando hacia arriba Vamos, pa'l otro lado Seguir ahí, seguir peleando Juntos, juntos, juntos Buscar compañeros Rojos y azules, chicos Ya está, chicos Ya limpiar lo que queda aquí Caballera izquierda Caballera izquierda Eh, recuperar lanzas, eh Alex, si podéis La gente que pueda recoger lanzas Si, de coger lanzas Han cargado, han cargado suicida en medio delante Esto han perdido todo Chicos, chicos, veis a Host Quedan dos Hosts, donde ha cagado la caballería Ir a ayudarles, que es lo único que queda Es que queda un tío Queda eso y caballería Quedan tres más donde la bandera verde Buen desmonte, bien, a parearlo Pues seguid avanzando, eh Están tan fuertes Están con los rojos, creo Ah, el derecho Vale No pasa nada, te perdono No, pero la ponen Estoy literalmente a nada ¿Qué se ha pasado? ¿Qué se ha pasado a juegos? Si tienen una línea chiquitita, ¿no? Eh, les ha cargado la caballería A la de tres saltamos Una, dos, tres Venga, formar conmigo a mi izquierda Mantener posición Joder, vamos, adelante, adelante Ayudar a BCT Formar, formar con ellos Formar con ellos, formar con ellos Mantener línea, mantener línea Guardia real, derecha Guardia real, derecha Guardia real, derecha Derecha, derecha, derecha Oficiaría igual Mantenemos, mantenemos Mantenemos posición Mantenemos posición Hemos entrenado nuestro Mantenemos la punta línea Vale, ya está bien Se retiran del lado derecho A ver si puxajos Puxajos Vale, 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 vale Lado derecho, puxamos, puxamos, puxamos Hacia la derecha, hacia la derecha Hacia la derecha, hacia la derecha Englobamos, englobamos Hacia la izquierda Mantener posición aquí Aquí, 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 aquí Vale, quietos aquí Traeamos hacia delante Traeamos hacia delante Hacia la USC, los limpiamos Va, 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 va Fácil de limpiar Cuidado con los tetas, eh, chicos Venga Golpes por arriba, golpes por arriba Estoy viendo buenas kills Estoy viendo muy buenas kills Estoy viendo muy buenas kills Va, seguid, seguid, seguid Venga, reformar Reformar sobre bandera Reformar sobre bandera Reformar sobre bandera Reformar sobre bandera Todos, 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 todos Todos, todos, todos Juntos Vale, hacia el grupo de USC Ahora, vamos Luchamos, luchamos, luchamos Luchamos juntos Como grupo A Por favor, cuida los tinges, chicos Que estoy poniendo Los que os perdéis, buscad la bandera Están muy separados a la derecha Están muy separados Vale, agrupar, 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 agrupar Todos, todos, juntos Todos, juntos Me da igual que estéis peleando con un dos para uno Me la pela Amarillos, a por ellos A por ellos A por ellos, a por los izquierdos Hay tres banderas juntas Juntos, juntos, juntos Puchadles todos Venga, a ver, chaval Uy, trae, perdón Madre Creo que no me ha tocado ningún enemigo esta ronda, ¿sabes? Sí, a mí tampoco Menos lo que me ha matado al final A mí solo me han tocado, amigos Nada más Dos manzatos aliados Un flechazo aliado y un lanzazo aliado Buscar la destilidad Me he cogido uno de B de CT Me he pegado un pollitazo y me muero Dejad de llorar Agrupaos, agrupaos Quedan arqueros y caballería, ¿vale? Van a ratearlos Agrupaos y puxarles juntos Venga, puxar juntos, ahora va Plantas fuera, eh Que queda caballería Eh Cuidao caballos Cuidao caballos Cuidao caballos Hay uno de los nuestros que se ha salvado De que le bumpé el caballero Venga, coger uno a cada uno Venga, coger uno a cada uno Venga, coger uno a cada uno Uno a cada uno Correr y cogeis a uno Que no os... que no os... Bueno, no, no os están peleando nada Tenemos... tenemos un querido arquero Recién ascendido, creo Que va a menos 200 puntos Bien Conos de verdad ¡Túoxe, amigo! muchísimo No